¡Suscríbete al canal! ¡Está acostumbrado a la distancia! ¿Dónde está yo la chucha? ¡Vaya a ser uno! El toy la vio Está grande Después que tiré Después que tiré, agaché la cabeza y todo iba El perro es bueno Mira, te dije ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Mita y mitad! Tú agarrás una pata y yo la otra ¡Ya te lucí! ¡Ven para acá! ¡Ya, hombre! ¡Te lucí! ¡No! ¡No! ¡No!